Ya tenga la mejor de las noches. Alguna vez alguien caminando por los boxes te miraba y te decía si no hay caos, no es TC. Ahora vamos a ver y a debatir si este caos nos gustó o no, si lo vale o no. Pero lo cierto es que una nueva, hay capítulo de la historia del TC. Se acaba de escribir porque tenemos una nueva marca, la sexta en la historia y un ganador que, a mi criterio, y esto es personal, corta ticket y vende diario. Mucha gente está contenta, no por Toyota, sino porque Matías Rossi, porque son hinchas del piloto, Matías Rossi ganó nuevamente en el Turismo Carretera. Voy a hacer un pimponeo rápido en la mesa, ya vamos a ir a la carrera. ¿Te gustó esta carrera de TC, Alejo Iriart? Buenas noches, ¿sí o no? No. Juan Siciliano, ¿sí o no? Sí. Laraña Gómez, ¿sí o no? Me gustan las especiales. ¿Sí o no? Lo habíamos hecho acá el programa, es difícil. No, loco. Bueno, no. No, no. Listo. Echegar ahí. Sí. Vamos a ver la carrera, vamos a ver el resumen, vamos a ver la victoria de Matías Rossi y de Toyota. Un sí tímido. Sí, tibio, tibio. Bueno, después del sorteo se ponía en marcha la carrera. Perdón. Detuvimos de carreteras. Serrano, Cotiniola, que largaban adelante. Abrió otra pestaña. Así comenzaban a meterse, bueno, Candela, Cruzita, gran carrera de Candela, ¿no? En definitiva, terminó metido entre los 10. Y las primeras 10 vueltas fueron al todo nada, ¿no? Veíamos este tipo de situaciones. Los de atrás, bueno, hay a Ponce de León que lo daban vuelta. Los de atrás que estaban largando desde el fondo se comenzaban, castellano también, complicado. Autos de seguridad, los de atrás que comenzaban a venirse a... Los de atrás que eran los punteros, digamos, los de adelante del campeonato. Más rápido, exactamente. Y se comenzaban a encontrar con los autos lentos en un circuito que es muy difícil del sobrepaso y se daban complicado. Ciantini... Con el auto, ¿no? Muy, pero muy caliente, muy caliente el EMA también, me dijeron. Se la va a cobrar el auto. Sí. Se rompió el motor. Fácil decía que había que hablarles bien. Muchas roturas en el JP este fin de semana. Ciantini, si por él fuera, no corre más. Necesito un cambio. ¿Que no corra más? Dijo Ciantini. Bueno, el Pradecami... Y acá se van todos de pista, todos. Tiene un Chevrolet nuevo, esperándolo, me dijeron. Bueno, el relanzamiento de la carrera. Aquí Candela, adelante de la carrera, manejar ya había hecho... Y acá comenzaba... A ver, explícanos todo esto. La primera ventana. Acá entraba Rossi. Trabajó muy, pero muy bien el equipo Toyota en el recambio de combustible, en el recambio de neumáticos. Y en la recarga de combustible, lo veíamos a truco allí. Lo último... Bueno. Bueno. La pistola en cuestión. Lo último que nos falta. Acá no se puede pasar ahí, muchachos. Muchachos, es de A1, chicos. No es de A2. Ya lo vamos a hablar. Tranquilos. Es caos. Y eso es TC. Bueno, aquí... Bueno, Toyota que terminaba de hacer el recambio de neumáticos. Ahí la carga de combustible. Y... Buenas las cámaras, sí, me gusta. Bueno, después que salían... Después que salía Rossi, el equipo... Y acá complicado, Mariano Warner, la tuerca central, en este caso, bueno, complicado, falló. Conociéndola a Mariano no debe estar muy contento. No debe estar muy contento. Además tuvo que volver a entrar. Exactamente. Bueno, y acá Rossi que le decían, nos parece, con este sorpaso... ¿Quién decía nos parece? A Candela. No entiendo. El equipo le decía, nos parece que está puntero. O sea, muy claro. Era un tema. Ah, y un bidón salió con nosotros en la pista. Un bidón. Bueno, el tubo Gini... Ah, no, no, esto es terrible. Que frena sobre algo sucio. Uf. Se pone de costado. Le rompe el buzo al mecánico. Afortunadamente le quedaba grande. Le rompe... Bueno, Krujowski complicado también. Había uno grande, otro chico le quedaba. Krujowski venía primero en ese momento. Con Berto. Exactamente. Santiago Mangoni, también ahí otro de los autos del JP Roto. Acá se disputaba la punta de la carrera. Es buena carrera de Alanda, ¿eh? Candela, sí, exactamente. Y Rossi, Rossi, adelante. Hasta ahí era el 1-3 de Toyota con Jacos III. Ya no hablamos más de lo que querís, ¿no? No, ya estaba habilitado. Pero no podés en un... Tendrían que poner el piano después. Sí. Bueno, pero... Claro, pintarlo ahí. El circuito para el TC ya lo discutimos un millón de veces, chicos. Vamos, dale. Bueno, Alanda, que se ganaba... Resistió hasta donde pudo, Candela, ¿no? Sí, tal cual. Le tiraban con de todo. Se peleaban por pasarlo. Ve el hueco Marcos Landa con el Torino. Se manda, queda tercero. Aguantó bien igual, ¿eh? Lo ataca el tubo Gini, que también lo pasa a Candelita. Qué rápido se hace el auto de Gini adelante, ¿eh? Bueno, con una sola prueba no la barría y ya lo metieron puesto cuatro. Fue Gini. Está bien, fue una carrera especial. Resaltar que el tubo Gini también es un gran piloto, ¿eh? Exactamente. Está muy fuerte. Bueno, hizo historia, Rossi. Al final escribió en los libros del turismo de carretera que una vez ganó Toyota y en manos de Matías Rossi. Ahora sí, nos ponemos cómodos, nos relajamos y nos vamos a gritar, ¿sí? Si van a hablar mal del otro, se miran a la cara y dice, ¿usted es un...? No, no, por fin. Un tonto. Ahí está, muchas gracias. Ay, qué fino. ¿Necesita el turismo carretera este tipo de carreras? Arranco por Alejo, Irián. No, sinceramente no. Me parece que el TC con este tipo de carreras, para muchos leían las redes, que está perfecto porque es todo opinable, de Subjetivo, que fue la mejor carrera del año. Juan, ¿se arrancás a poner cara? Dejo el debate. Me parece... Me parece una falta de respeto de compañeros. No, no, no. ¿De qué te reís? No estoy de acuerdo. Bueno, pero no te ríes. Deja de hablar. Me parece que el TC no necesita hacer este tipo de carreras y termina mostrando sus propias miserias y sus propias cosas malas, ¿no? El tema de pistolas que salen girando, los bidones que salen volando. No, está bien. Todo el mundo. Pero no digas que es una miseria cuando al NASCAR también le pasa. Está bien, pero... Está mal que pase también en el NASCAR. Bueno, está bien, pero... No me abres de NASCAR, siciliano, háblenme de TC. Bueno, pero si te reflejás en lo mejor del mundo. Naciste pergamino, ¿no? No, está bien. A cabeza, ¿a qué me hablás? Pero está bien, pero siempre nos estamos reflejando en el NASCAR. Primero, vos te reflejás en el NASCAR, ¿eh? Vos te reflejás en el NASCAR. ¿Por qué te gustó esta carrera, Juan Siciliano, que me decís que te gustó? Porque fue distinta, porque fue espectáculo. O sea, el TC sí. Vos querés obvia emoción. Casi mata en un mecánico. Vos querés obvia emoción. Pero por supuesto, cuando estamos diciendo hacer algo distinto, tenés que hacer este tipo de cosas. Ah, ¿este tipo de cosas? Pero por supuesto que todo es perfectible y mejorable. No lo digo que no. Esto no puede pasar. Pero hay que cambiar con lo que sea obligatorio. Pero no digan que esto es exclusivo del TC y que se muestran las miserias en una carrera de esta, porque no es así. Pero yo tengo que tener una carrera para que sea especial y que esté buena. Pero vos que volviste del sur y volviste en vez de frío tibio, que es peor. No, no, no. Pero yo digo, a mí me gustan las carreras especiales como este desafío. Pero hay que buscar otro sistema. Lo que no me gusta que sea obligatorio. No te me pondrás analítico. Dame un resumen. Dame un resultado. Dame un resultado. Pero hay que analizar las cosas. Dame una respuesta. No, hay que analizarlas. Banco los mil kilómetros del TC. Para aquellos que digan, no me gustan las carreras especiales. No, no es que no me gustan. Te obligan a parar en una situación en la que los boxes eran un desastre. Las paradas fueron mal. No se entendía bien. O por lo menos yo no lo entendía. Entonces, si tienen que parar porque se quedan sin nafta, como los mil kilómetros del TC, adelante. Ahora, obligarlos y mostrar el error y las falencias, obligándolos. Silencio. Pero en una camada de 36 vueltas no te desgaste, Alejo. Hacé las 50. Miguel Ángel Echeveray. No, no comparto con Alejo. Está bien, es la idea del programa. Creo que fue una carrera entretenida. Muy técnica. Para leerla la carrera, para el espectador. Una carrera muy técnica. No todo el mundo lo entendió. Todavía no la entienden como, por ejemplo, Rossi, de donde largó, llegó a la punta. ¿Y cómo la lees si no la entendés, Toto? Para el tipo común. Cuando te toque hablar, habla. Aparte fue clarísimo lo de Rossi, no sé por qué dicen, no se entendió ahí. No, 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 te digo lo que pasó, o sea, no sé cómo te puedo decir. Para mí fue clarísimo, ¿eh? Para mí fue clarísimo. Cuando Rossi entra, hace rápido la recarga de convulsivo. Ya pasó, ¿y para vos fue eso? No, pero para mí, claro. ¿Y yo no puedo decirte que no lo entendí? Bueno, está bien, pero para mí fue claro. Pero si vos ya hablaste, ahora estoy hablando yo. Pero no entiendo por qué no lo entendiste cuando es algo muy claro. Porque seré burro, por lo que sea, pero no lo entendí. ¿Qué querés que te diga? Pero no es culpa de la carrera que no lo hayas entendido. Pero te dije que la carrera me gustó. No lo critiques a la carrera. Ah, está bien. Pero ¿qué te ponés a dirigir vos? ¿Quién te cree que sos? Pero yo no te dirijo. Es un programa de debate. Pero dejáme hablar a mí, dejáme hablar y opinar lo mío. Infeliz. Dejálo opinar, Juan. Pero... Dejálo opinar, Juan, dejálo opinar. Para mí fue poco entendible, para mí fue poco entendible, tengo que hablar así porque si no... Está bien, está bien, está bien. Ledesma, por ejemplo, largó último y llegó 15 creo que llegó. Sí. Una carrera excepcional, pero no lo vi nunca. No lo viste en la pista. No lo vi en la pista. Sí. O sea, porque es difícil de entender, no teníamos los clasificadores. Tampoco. En la pantalla. Es verdad. ¿Puedo preguntarte, aquel que ve automovilismo todos los días, la entiende de una la carrera? Yo estaba con una persona que de automovilismo sabe, mejor dicho, es un apasionado de automovilismo. Vos sos un tipo apasionado, pero técnico. Vos sabés cómo pone a punto de una carrera. Él fue director deportivo y le acababa de decir que no lo entendió. Bueno. Eso es un tema. Bien, bien, bien. Tiene razón Alejo. Buen punto. Perdón, tiene razón, tengo razón con lo que te digo, pero tenés en cuenta lo que te dije fuera de micrófono, que te lo vuelvo a decir. No conocía el reglamento al 100%. Cosa primordial para un director deportivo. Pero está bien lo que dice Alejo. Vos, con la experiencia que tenés tanto arriba como abajo del auto, te sentás en tu casa, vuelta 15, 16, más o menos tenés. Yo hubiese hecho esto, lo otro. La persona que estaba conmigo. Sí, eso me gusta saber. Claro. ¿Podemos decir quién es o no le podemos decir el nombre? No, un amigo mío de Mercedes. Ah, bien. Que en realidad no le entendía. Si no estaba conmigo, la cambiaba porque no le entendía. Bueno, ¿ves? Buen punto. Buen punto. Ahí está. Está bien, para, pará. Al final la entendiste. Pero pará. Claro. Pero pará. La entendió. Sí, quiere que vos vas a chicar ahí a todas las casas a explicar una carrera. Si no estaba conmigo, no la entendía. Entonces la entendiste. Tratemos que no vas a lo de latina. Claro, vení a lo de mi tía, Toto. Claro. Claro. No entiendo. Yo la entendía más que él, pero estaba lejos de poder estar con... Ah, está bien. Para mí fue clara la carrera. Pero vos ya hablaste. Juan, ¿te sirve que una persona cambie porque no la entiende? No. No, pero... No. Pero ¿quién cambió? No, pero es lo que dijo Chigarra recién, Juan. De hecho, la carrera midió bien. Juan, 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 ¿cuánto midió? Ahora hablás de reír. Pará, pará, ¿cuánto midió? ¿Cuánto midió? Midió promedio más de lo que midió Victor Alcante. ¿Cuánto es? Cuatro puntos. Cuatro puntos midió. Sí, está bien. ¿Según qué fuente? Vos me podés decir si está bien, si está mal. No, está bien, pero si vos me podés decir si cuatro puntos sirve o no sirve. Pero digo, este tipo de cosas, por algo se hace y es distinto y la carrera fue detenida. ¿Por qué se hace? Porque está bien, porque tenés que... No, ¿por qué se hace? Porque tenés que brindarle algo distinto a la gente, porque si no... Es un buen punto. Estamos hablando todos los domingos, la carrera es aburrida porque son siempre los series. Mirá cómo está, pará, pará. Hay algo que tiene razón, Siciliano. Mirá cómo estamos hablando, ¿eh? Esto también sirve. Dejá que exista algo distinto. Está bien, debería ser más prolífica después de tanto... Pero esto no es un intento. Y bueno, se hizo un montón de veces como para que sigan pasando estas cosas. No se puede hacer algo distinto y bueno, o algo mejor para todo el público. Los mil kilómetros del TC eran mucho más entendibles. No, pero es así, Fede. No, no, te quiero otra persona. Mejor para lo que resta del programa. Banco los mil kilómetros del TC, no banco este tipo de carreras que son más largas, pero no tanto. Avisame si está Matías Rossi, es que vamos a hablar con él. Que la cubierta no la tenés que cambiar, obligás al cambio, se traba, se chocan en boxe. Es una carrera polémica. Hacés pará a los pilotos cuando vos querés. Para vos la polémica la necesitamos y sirve. Sí, totalmente. ¿Y qué tengo que esperar? Hasta el martes para saber cómo salió la carrera. Todas las carreras especiales. Y no le van a descontar nada, ninguno segundo, no le van a poner segundo más. Bueno, esperemos que no. Al que tiró el bidón. Sería un papelón. Y más vale. Algo hay que hacer. ¿Se penalizó al del bidón? Tiene que penalizar a Santero, ¿no? Necesitás 50.000 de comisarios deportivos. A lo que se pasaron en la calle de boxeos. No quiero que lo penalicen a Santero, pero quiero saber. Pero vos no podés cerrar un clasificador en una carrera donde pasaron tantas cosas porque también sería injusto sancionar mal. Está Rossi Chico, sabés en mí. Sancionar bien. Cristian, ¿verdad que tiene que esperar hasta el martes para sancionar? No, 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 que no termine el martes, no. Ya está, con la bandera cuadro. Si no, el que está con el Toto, que la vio y la entendió más o menos porque está con él, imagínate que le cambien la carrera al martes, no nos pone más. Pero vos querés que no tiene que ser sancionado un piloto de dejar un bidón. Bueno, Matías, Matías, no hablo nada. Matías, querido, felicitaciones, hermano. ¿Cómo andás? Buenas noches, ¿andás por ahí? Mati, ahí está. ¿Qué haces, Mati, querido? ¿Cómo andás, papá? Felicitaciones. ¿En qué lugar de tu carrera ponés esta victoria con el TC? Ve a sonrisa. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Saludarte, Fede, saludar a toda la mesa. Y en un lugar importante, sin duda, porque pensando rápidamente en el histórico TC, allá por el año pasado se unió la quinta marca que es Toyota. Y bueno, por lo que significa Toyota también en el automovilismo mundial, en el automovilismo nacional. Como que se unieron esas dos cosas y para mí, que son muchos los años que ya estoy corriendo para Toyota, es una felicidad inmensa. Apostamos a un proyecto donde a partir de este año se empezaron a ver un poco más los frutos en concreto. Y bueno, tiene una felicidad enorme. Habíamos estado, tenemos una felicidad enorme, tengo una felicidad enorme. Y habíamos estado cerca en algunos momentos y no se nos había dado. Así que no sé decirte un orden en sí, pero sí que estoy muy feliz y lo quiero disfrutar porque costó muchísimo. Se nota, misil. Matías, buenas noches. ¿Cómo andás? Te hago dos preguntas. La primera es, ¿qué te genera quedar en la historia del turismo carretera como el piloto que le dio la primera victoria a una marca? Y la otra, ¿necesita el TC este tipo de carreras con tanto caos de por medio? Ya se ríe, mirá. No se ríe. ¿Qué tal, Alejo? Bueno, arranco por el final. No sé si necesita este tipo de carreras con tanto caos, pero la realidad es que son carreras especiales que uno siempre intenta darle desde lo conductivo y desde lo dirigencial. Me parece que acá hay una idea dirigencial de que sean carreras diferentes. La categoría busca tratar de aportar cosas nuevas en el espectáculo con ingreso a boxes y demás. Una carrera por sorteo naturalmente tiene más fricciones. El orden de la grilla, entre comillas, es al inverso de muchas carreras normales y eso hace que se den diferentes. Pero bueno, los autos los manejamos nosotros. Quien nos excedemos, quien no nos excedemos, somos nosotros. Así que eso es lo que tengo para decir. Y bueno, respecto a la victoria, re contento. No es una victoria más. Fue un trabajo de equipo muy importante en lo cual los mecánicos toman mucha más incidencia en este tipo de carreras. Y bueno, la verdad que estoy re contento y lo quiero disfrutar por lo que decía recién. Nos costó mucho llegar hasta esta victoria. Matías, bueno, felicitaciones. En esta disyuntiva, en esta negociación entre el JP, Toyota, ¿la victoria de hoy agiliza o todavía sigue abierta la negociación entre uno y otro equipo? Le ibas a hacer la pregunta. ¿Qué tal, Juan? No, la verdad que no cambia nada en el pensamiento y las cosas como las vengo pensando para el año que viene. Un resultado. Soy siempre de pensar las cosas de una manera de más largo plazo. No por lo que sucede en una carrera u otra carrera. Eso existió, es una realidad. La charla con Gustavo Lema, con el JP. Y bueno, siempre es un equipo que uno ve que ha sido y es muy exitoso dentro del TC. En los próximos días, en las próximas semanas, voy a tener una charla seguramente con Toyota para ver cuáles son los planes de la marca en función del año que viene, que todavía no lo hemos visto. Así que en el análisis y en cómo estoy hoy no me cambia nada esta victoria, ni me cambia nada ubicando esta situación un mes para atrás. Estoy pensando y analizando todo de cara al 2024. Felicitaciones, Matías, por la victoria. Pero contanos cómo se planifica una carrera de este estilo, teniendo en cuenta que había momentos que no se sabía bien qué es lo que estaba pasando en pista. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Se planifica... Acá hay un montón de factores que son para ganar esta carrera. Tuve la suerte de sacar la bolilla 36, que fue la menor posible del 36 al 53, que era mi grupo. Fui el primer grupo en entrar a pista, que era el grupo B. Son dos claves importantes. La otra clave fueron las paradas en boxe, donde el equipo fue muy eficaz, tanto con el cambio neumático como con la recarga de combustible. Y la otra clave fue el rendimiento del Toyota Camry, que era muy rápido y tuvimos buen ritmo. La planificamos, digamos, con una estrategia base, pero que estaba sujeta a ver qué pasaba las primeras vueltas. Y las primeras vueltas fueron claves. Pude avanzar, salir del tráfico lento. Y fueron claves para quedar libre en pista y tener buen rendimiento, porque teníamos ritmo. Así que, en mi forma de ver, esa ensalada de cosas hizo que hoy podamos ganar. Felicitaciones, Mati. ¿Sos candidato al título con esta victoria y con el auto que mostraste tener? ¿Qué tal, Toto? Te saludo. Hace rato no te veo, te mando un abrazo grande. Soy cauto, ganamos hoy. Hay muchos rivales que estuvieron muy bien, que incluso han repetido victoria. El caso de Mariano Werner, que tiene muchos kilos. Pero soy cauto y estoy tranquilo. Sí es una victoria importante, porque nos depositó dentro de los dos el campeonato. Que ahora a Buenos Aires tenemos que ir a asegurar la clasificación dentro de la Copa de Oro. Pero la verdad es que soy cauto. Ganamos una carrera especial, ayer no hubo clasificación. Entonces hay que esperar a Buenos Aires. Creo que va a ser una referencia también muy buena. En función de eso, de la clasificación. Y bueno, tranquilo. A disfrutar esto, que fue muy importante. Y ver qué pasa en las próximas carreras. Matías Rossi, querido, felicitaciones. Gracias por estar en Máxima Velocidad. Buenas noches, hermano. Abrazo enorme. Un abrazo grande, chicos. Saludos a toda la mesa y gracias a ustedes. Ahí estaba la palabra de Matías Rossi. Hizo historia en el turismo carretera. Exacto. Ganó con Toyota por primera vez. Sexta marca en ganar. Vos tampoco lo entendiste. Seguí nomás. No, no, no. Pero pará, chiquito. Dos cosas que son interesantes de esta charla con Matías Rossi. Felicitaciones a la producción. La primera. Lo que dijiste, la bomba. Para mí está 70-30. Yo lo veo 70% adentro del JP. Personal. Pero Rossi cuando adelanta, adelanta. ¿Qué me haces así? No, no, no. Le pica la piel. Y otra cosa que me interesó, que hiciste cara y es interesante también para explicarle a la gente. Qué tan importante es que un piloto, más allá del renombre que sea, destaque, perdón, el equipo, los mecánicos, una carrera tan importante. Vos como director deportivo eras el nexo entre una cosa y la otra. Y el equipo es una de las carreras que el equipo tiene muchísima más importancia que en cualquier otra carrera común. Sí, Matías Rossi habló de ensalada, ¿no? Con respecto a la carrera. Con lo cual está dando la demostración de lo que algunos opinamos acá, que no se entendía mucho la carrera. A veces no había ayuda, yo lo que decía Toto, es que a veces no había ayuda desde los boxeos de los pilotos porque no se entendía en un momento qué estaba pasando en pista. Eso es lo que te estoy diciendo. Y yo también te estaba diciendo lo mismo. Listo, chico. Entonces, ¿a qué qué? Ese es el que no sabe. Vemos la maniobra de los amigos de Cemento Avellaneda que nos traen esta excelente maniobra. Dale. Estaba poniéndose en marcha la final del TC Pista. Martínez, Lugón, Chapur y Olmedo se peleaban. Los cuatro. Martínez dijo. Fue buena. Qué buena maniobra. De local. Esta es mía, ¿eh? Ahí está. Los tres que se pelean. Ahí está el Chevrolet que va por adentro. Pac dijo. Y ahí me llevo la victoria yo. Tobías, Martínez, Lugón y Chapur completaron. Fueron los tres del podio, ¿eh? La maniobra. Muy linda maniobra. Pará, pará, pará. Por la derecha. No, no tengo tiempo. Cortito. Sí. Werner, Santero, Lambiris, Castellano, Llanda y Mangoni ya están en la Copa de Oro. Los pilotos lo dan todo en cada vuelta y la nueva Shelby Power en cada tanque porque limpia al 100% las partes críticas del motor desde el primer tanque y le brinda la potencia y aceleración al motor de tu vehículo. Nueva Shelby Power, tu auto y vos al 100. Arriba de cada camión Mercedes Benz avanza la innovación, la eficiencia y la seguridad, pero lo más importante es que avanzás vos, Mercedes Benz, camiones de confianza. Juan Siciliano, ¿vas a seguir haciendo goles? Sí, por supuesto. Ah, bueno, dale. Entonces la bomba. Matías, no se habló de JP en la nota de recién. Y lo dijo Juan Siciliano, viejo. Pero me estoy... Basta, basta. Y no tiene que dar la señal de un hotel en La Plata. Basta, música, vamos, vamos. ¿Un gol en contra? Me vuelvo a ilusionar, me vuelvo a ilusionar, me pongo loco. Porque recién me llegó un mensaje... ¿De quién? No lo digas. Es una carrera que yo quiero ver. Que yo quiero ver en mi país. Más o menos. En un ratito le cuento. ¿Se parece? No se vaya. ¿Qué pasa? ¿Cómo es el que es? ¿En La Plata, eh? Sí, sí. ¿En La Plata? ¿En La Plata? Pausa, pausa, llévatelo. Dale, dale, dale. Descargá la nueva Puma Pris. Y aprovechá 10% de descuento todos los miércoles en el combustible que vos elijas. Puma Pris. La única app que te hace descuento cargando súper. Y seguís sumando puntos para canjear por más descuentos. Más cargás, más sumás, más ahorrás. Puma Pris. Mercedes-Benz. Más cargás, más ahorros. 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 ¡Suscríbete al canal! Entonces, mientras todo siga cambiando, seguimos con vos para no dejar de cambiar. RUSS. Seguros para cambiar. Y aquí están los mejores momentos de máxima velocidad, última vuelta y primera vuelta. Nos vamos a Iowa para ver lo que fue la carrera de Agustín Carapino y el triunfo uno más de Joseph Newgarden. Que siempre lo vamos a recordar por ese campeonato, ¿no, Alejo? Sí, con Carrieri. Y acá ganó cinco veces. Sí, además doble victoria. Porque recordemos que acá en esta fecha se corrió una el sábado, 250 vueltas, y una el domingo, 250. Y las dos la ganó Newgarden, que hizo una terrible fin de semana porque le sacó una vuelta a los primeros seis, a los primeros siete, depende qué carrera. Y lo de Canapino, a ver lo de Canapino. Fue bueno el día sábado, fue una carrera que estuvo expectante, que terminó en el puesto 16. Y hoy venía realmente muy bien hasta que pasa esto. Se pega contra... ¿El pase puede seguir así? Sí, lo voy a intentar, lo voy a intentar. Se pega contra el paredón, dijo Agustín, lo voy a intentar. Y le quedó el volante torcido. Sí, y bueno, tuvo que ir a boxeo, lo llamaron. Sí, para cambiar una pieza. Sí, una lástima porque hizo... Se le dobló una pieza de la suspensión trasera. No importa, ya fue vuelvo a frágil. No se puede, está muy doblado y se va a doblar y se va a quebrar, ¿ok? Claro. Un brazo de suspensión se le llega a quebrar a la velocidad a la que va en el óvalo y termina contra el muro, ¿no? Esto fue un peligro. Esto fue tremendo. Hay un auto... Sí, esto también está mal, ¿eh? Y ustedes se quejan de que se... No, pero hay un auto que era rosa. Le ajustaron mal la cubierta en boxes. Y la tuerca salió con la... Son las contingencias que tienen las carreras. Está bien, pero está mal. Pero que te pase una contingencia es una cosa. Esta es una actividad de alto riesgo, así que si no le gusta, mirá en el fútbol. Está bien, pero estos están obligados. Necesitan parar. No, ellos son otro tema. Necesitan parar. El chabonete nos mandó a ver fútbol. Necesitan parar. Pero acá no puede hacer una carrera. Necesitan parar. Bueno, doble victoria a Joseph Newgarden que le descontó a Alex Palou en el campeonato. Sí, un poco. Un poco, en Nashville, el 6 de agosto, la próxima es un callejero. ¿En dónde? Nashville. Muy bien. Bien canapino, sobre todo hoy. Venía peleando probablemente para tal vez hasta mejorar su mejor resultado, que había sido 12, hasta ahora su mejor resultado es 12. Tal vez podría haber terminado por ahí para tal vez rozar un décimo lugar. Una mala primera parada en el equipo, que lo manda para atrás, empieza a recuperar y ahí vino el golpe. Y estaba delante de Ailot. Vuelta 80. Lo pasó en pista, Ailot. Eso está bueno. ¿Podemos seguir viendo las banderas argentinas? Hablamos de Franco Colapinto. ¿Le parece? Nos vamos a Hungría a ver lo que fue el podio del argentino que viene recortando en el campeonato. Sí, buena actuación nuevamente ayer con un par de sorpasos, terminando en el séptimo lugar. Hoy terminando tercero, largó cuarto. Franco Colapinto ganó una posición, terminó tercero. Lo malo teniendo en cuenta este balance que siempre hablamos y que siempre discutimos con Alejo si es buena o no la temporada que está haciendo Colapinto. El que ganó, Zac O'Sullivan, se puso segundo en el campeonato y por lo que decías vos el otro día, Fede, preguntabas, es el mejor de Williams. Claro. Que también es bueno. Yo miro a O'Sullivan que pelea mano a mano con él y además sé que Williams sube la foto. Es un equipo más poderoso dentro de la... Ahí está el sorpaso de Colapinto a Fornaroli, que lo deja de cuarto a tercero. Bortoleto, el brasileño, tiene 144 puntos en el campeonato. O'Sullivan tiene 101. Martí tiene 100. Después vienen Aaron y Veganovic con 94 y Colapinto con 93. ¿Qué está? Sexto. Sexto, pero está a 8 puntos del segundo. Miren bien. El tema... Sí, está sexto, está sexto. El tema... Fue importante lo de Colapinto porque es un circuito con muy poca chance de sobrepaso y él aguantó a Fornaroli que venía bastante más despacio adelante. Lo esperó, aguantó. Ni el DRS te ayuda en fría y lo termina pasando muy bien para escalar al pueblo. Y después aguantó. Y un tema importante, el desgaste que tenían las gomas. Hoy no fue una carrera más larga. Tuvieron que acortar cinco vueltas. Pirelli pidió que acorte la carrera. Exactamente. Pero está bueno porque niveló bien. Por un tema... Le decimos a la gente que fue por un tema de seguridad. Sí, sí. Pirelli dijo, me parece que para las 24 vueltas no van a aguantar. Por eso fueron 19 nada más. Pirelli dice que no aguantaban. Sí. Pirelli dijo, porque cambió el compuesto y anduvo mal. Y después se... No, no, no. Pero andan mal también. Claro. Pero son los riesgos que hay. No sean los perfeccionistas. ¿Podemos ver la Fórmula 1 o no querés? Sí, 400 metros dura la carrera. Chau, chau. Ponés los 400 metros de la Fórmula 1. Ponés una carrera de caballos. El gran premio de Hungría duró lo que duró guerra la Fórmula 1, ¿no? 400 metros. No sabés lo que le va a gustar a guerra tu comentario. Volvemos a Budapest y Verstappen en la Vergara dijo, esto es mío nuevamente. Lo pasa Hamilton. Lo más lindo de la Fórmula 1 fue la clasificación. Se terminó la carrera. Tremenda. Fue tremenda. Me gustó mucho eso de que en la Quali 1 usen el neumático duro, en la Quali 2 usen el neumático medio y en la Quali 3 el neumático rojo. Eso me gustó. Se va a usar también el Monza. Tienen que gestionar algo para que giren los autos el viernes. Para que prueben un poquito, pero está bueno. No, pero la gente va al autódromo, paga la entrada y no vea. Pero también los equipos porque no probaron con todas las gomas. Eso yo coincido, pero te estabas muy atento a la clasificación. Estaba muy bueno por eso. A mí me gustó eso. Te quedabas mirando. Bueno, ganó Verstappen nuevamente. Gran tarea de los McLaren. Gran tarea de Norris. Segundo, volvió Checo Pérez. Volvió Checo Pérez al podio, señor. Volvió a pegarle al muro. Yo vi un montón de gente en el obelisco. Era por Checo Pérez. Volvió a pegarle al muro el viernes. En el obelisco mexicano. Primera vuelta de instalación del primer entrenamiento le pega al muro. Tremendo. Para ver cómo estaba todo. Y ahí dijo, voy a clasificar. Y llegó nueva. Después de cinco clasificaciones llegó a la Quali 3. Sí, fue noveno. Que también es importante. Bueno, pero llegó. Te alegró el domingo, Araña, ¿no? La carrera fue muy buena. La carrera de Checo fue muy buena. Sí, fue buena. Cuarto terminó Javi Torres. Sí, no, obvio. Fue buenísima. En el campeonato, Checo Pérez quedó a 110 puntos de Verstappen. Y Alonso, que viene de malas carreras, quedó a 142. Récord de Red Bull. 12 carreras seguidas ganadas por el equipo. Supera las 11 que tenía McLaren. Tremendo. Tremendo. Y además, se está acercando Verstappen al récord de... Tiene 44 victorias, está a 7 de quedar cuarto en el historial, superando las 51 de Alenpro, que va a ser este año. Es un montón. Lo va a superar este año. A fin de año se viene el récord. Y después arriba está, en el podio, digamos, de victorias, Vettel con 53. O sea, que está a 9 de Sebastián Vettel. Tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Gran, gran, gran piloto. ¿Cuál es la próxima fecha, Monza? La próxima fecha de la semana que viene en Spa-Francorchamps. Y después vienen las vacaciones y vuelven en Monza. Exactamente. Y para la Fórmula 3 quedan esas dos carreras nada más. Exacto. Y ahí se termina la Fórmula 3. Nos vamos a... Trajiste información. ¿Información? Información. Nada, me sorprendió el serrucho del domingo pasado. Pero bueno, ya está. Serrucho Serrano que hizo el 1. Pero es claro. Si no, las papagas, las papagas. Premio Fangio a lo mejor del fin de semana. A ver, agarrate, eh. Pero acá sin duda, estamos hablando de una carrera. Agarrate la camina. A ver. Podemos coincidir o no que fue una carrera buena, Mara no sé. Pero bueno, pero fue histórica porque hay una sexta marca ganadora en el turismo de carretera. Ahora, obviamente, Toyota, Toyota ganó hoy sexta marca en la historia del turismo de carretera con Rossi en la cabeza. Obviamente, el premio Fangio tiene que ser para Matías Rossi, uno de los grandes pilotos del autodidismo argentino. Y para Toyota, que por primera vez gana en el turismo de carretera. ¿Pero a quién le diste la bandera? ¿A la carrera o a Rossi? Para Toyota y Rossi, obviamente. No va a caer. Para Toyota. Mañana tenemos dos. Histórico. Ganó Ford, ganó Chevrolet, ganó Dodge, ganó Torino, ganó Volvo. Y ahora gana Toyota. Yo no vengo al café de mañana. Escuchame. Pipo, escuchame. Tachame de mañana y no vengo. Ah, bueno. Listo. ¿Seguís con bandera negra o no? Vamos a los peores. Sí, le vas a sacar a la negra. Vamos a los peores. Pero no era esta, la negra. Vamos con la negra. Vamos con la bandera negra. ¿Cuánto hacía? En esta bandera negra vamos a darle a uno. ¿A quién? ¿Cuánto hacía que no venía con la pole? Acá. Esta, esta mi cámara. Ahí está. Muy bien. Hacía, pero una pila de años que no hacía la pole Hamilton. ¿Qué pila de años? Y la punta de la carrera le duró 400 metros. Me parece que no. 380 metros de primero a cuarto. No, yo no escapo. Lo pasa Verstappen. Lo pasa en los dos McLaren. Un desastre lo de Hamilton. Y me río porque la verdad, tanto luchó por ser primero en la clasifica y le dura 385 metros a un gran campeón. Hamilton, así Hamilton, así no se puede largar una carrera de Fórmula 1. No, 103. Logró 104 polposillo. ¿Y ya te importa? Ganó 103 carreras. ¿Y qué tiene que ver? ¿Y qué tiene que ver? Es un insolente. ¿Queda mal si me levanto y me voy? Es un insolente. Ya se hizo en televisión. ¿Por qué te le quiere enseñar a Hamilton a manejar, entonces? ¿Tienes lo que enseñar? Te lo dejaste de joder. Claro, lo que hizo Hamilton ya lo hizo. Ahora, largo más. Listo. Hay que decirlo. Pero si la Pol que hizo fue por un error de Verstappen. ¿Por qué? Pero no tiene que ver. Hizo la Pol. Fue el más rápido. No tenía un auto para ganar. Todos van a discutir hoy, loco. Ya se siente el olorcito a café. Con el sistema Spidagro, los productores tienen el costo por hectárea más bajo y la eficiencia de aplicación más alta. Con Spidagro, bienvenidos a la era de la máxima eficiencia. Cementos Avellaneda es la empresa productora de cementos, cales, adhesivos y palestinas. Productos de la más alta calidad, el mejor servicio técnico siempre cerca tuyo. Cementos Avellaneda, construyendo el futuro. Un abrazo a la gente. Te digo, te estás contagiando. Y a la gente de Palestina también. Me tengo que poner los lentes porque te vas a lograr. No. Vení acá conmigo. Cuando quieras. Vamos a famos. Tenele paciencia. Se están enviando los contratos entre las partes. Ay, lo leyó literal. Cada vez más ilusionado. Y sabés qué? Pasa que le da el nombre de contato también, ¿no? Sabés qué? Hay dos categorías nacionales invitadas al evento. Cada vez más te voy contando. Quedate que en un ratito te cuento más. No te vayas. ¿Y dónde hay coronación? En la plaza. Pausa y ya seguimos con más máxima velocidad. Todo lo bueno de tener un satélite en tu celular para saber cuándo viene la seca. Deja de ser tan bueno si tu sistema de aplicación tiene solo un 40% de eficiencia. Primero lo primero. Con el sistema Spidagro lleva tu eficiencia de aplicación de un 40% a su máximo potencial. Bienvenido a la era de la máxima eficiencia. ¡Suscríbete! 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 Buenos Aires, ciudad. Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la provincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Es tu momento. Hay un destino perfecto para cargar energía. Termas de Río Hondo. Es vida. Tigre tiene aventura, paseos de compras, museos, tiene gastronomía para cuando querés darte un gustito. Tigre tiene conectividad, seguridad y por sobre todas las cosas, tiene buena gente. Tigre tiene todo para vos. www.vivitigre.gov.ar Tigre es mi vida. Tercera y última parte. ¿Cuál es la duda? Nada, nada. Ah, bueno. Tercera y última parte de máxima velocidad. Dile, ¿me lo puede ponchar al señor Juan Siciliano ahora en este momento cómo está? ¿Seguí haciendo? ¿Qué estás haciendo, Juan? Un sudoku. No, me están pasando más data. Te están pasando más data. Una data... Que tiene que ver con la bomba. ¿Archivos tenés? ¿Te están mandando archivos? No, una data muy importante. No la cuentes ahora. No, no, está bien, pero es que me sorprendiste porque... Me sorprendiste trabajando. Me acaban de decir una data muy importante que explota en la semana, pero no me quieren decir qué. Y entonces no te pasaron ninguna data. Pero recién no empiezan a escribir. Pará, pará. No, 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 pará, pará que le vamos a contar a la gente. En el bloque, Juan estaba chateando, che, tengo esto, todos nosotros obnubilados con tanta información, sorprendidos, con tanta data. Estábamos debatiendo qué iba a pasar. Entonces, ahora lo que pasa es, tenés data para la bomba, por lo que entendí, y hay data para la semana también. Exactamente. ¿Por qué se ríe? Claro. Algo que va a pasar en el... La leyenda continúa. Son las esquirlas. La leyenda continúa. Envuelve a las pistas argentinas como el lubricante oficial del bicampeón de TC. Hablamos de Mariano Werner. Seguía, arroba, elfionbajolubricantes en Instagram. Y sigue. Y participa de todos los sorteos. Sigue hablando, Juan Ceciliano. Tremendo. Mostrame con quién hablas. Pará que va a nombrar. Es fuerte. ¿Sabés que está mal escrito el apellido? Sí, aparte. No importa. ¿Sabés que está mal escrito el apellido? ¿Sabés que escribió mal tu apellido? Sí. A vos que nos estás mirando. ¿Te escribió? No te escribió mal el apellido. Te lo escribió como el uspite. Vamos al WRC a repasar lo que fue la victoria de Robán Pena. Yo lo entiendo. Por Dios. Qué pedazo de... Y ahora vamos. Vamos a la octava fecha del rally mundial. Estamos nuevamente en Estonia. Un lugar que le cae realmente muy bien a Robán Pena. Con la segunda victoria de esta temporada. Con la tercera victoria consecutiva aquí en Estonia. Para el puntero del campeonato. Ganó con Toyota. Segundos y... ¿Ganó Toyota también? Ganó. Ganó realmente, sí. Pará que tenemos una victoria más de Toyota por contar ahora un ratito. Bueno, la verdad que buen fin de semana. Segundos y terceros. Terminando los Hyundai de Neuville en la segunda colocación. Y de Lapi en la tercera. En el campeonato Robán Pena tiene ya 170 puntos y le sacó 55 a Evans. Esto tiene que ver con el rally mundial esta octava fecha. Robán Pena ganó 13 etapas seguidas. 13 tramos seguidos. Terrible. Los mató sábado y domingo. Mirá vos, qué lindo. Ganó todos los tramos del sábado y todos los tramos del domingo y ganó la carrera. No, no, no quiero correr con el dato, pero ¿tienen el dato ahí de la edad? 18, 20, 30. ¿Lo podemos checar o no? Sí, mi típico. No, no, me parece que no sé si es... Ahora lo buscamos. Muy borrego. Bueno, a los 13 tramos seguidos y se escapan el campeonato. ¿Qué me han educado estas hoy? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, borrego. ¿Cómo le vas a decir borrego? Eh, borrego. Borrego, chiquito. ¿Sabes la cosa que decís vos y nosotros te...? ¿Tenés la data vos? Sí, señor. Esperá que estoy buscando. No soy tan rápido como... Tienes que apretar los botoncitos. Como siciliano. ¿Cuántos años tiene? Robamper, acá tiene. 22 años. Ah, pensé que tenía menos. El primero de octubre cumple 23. Igual. Vamos al cumpleaños. Vamos al cumpleaños. Ah, Nascar de Benís. Vamos al cumpleaños. Nascar de Benís. Pero antes vemos el Nascar, dale. Dale. Y ahora te quiero ver. El triángulo de Pocono. Buen escenario. El trióvalo como hijo peón aquella vez. Rosario. Rosario. Se agarra la cara. La fecha número 21 del Nascar. Vamos a hacer un trióvalo. Quedan cinco fechas nada más para que termine la fase regular. Y ganó. Casi nos morimos. Denny Hamlin ganó con bandera amarilla. ¿Y con qué ganó? Con un Toyota. Ahí está. Sí. Un fin de semana tremendo para la marca. Con Ichiwa. Bueno, logró su victoria número 50 en el Nascar. Y la victoria número 600 de... Toyota dentro del Nascar. Lideró solamente nueve vueltas de las 160 que correspondieron a esta carrera. Y ya alcanzó con esta victoria la número 50 a Jeff Gordon en el historial. La próxima será en Richmond. El próximo mes de julio. En este mes de julio. Digo, el fin de semana que viene. Quedan cinco carreras nada más. Después termina la fase regular y viene la Copa de Oro. No, ellos tienen el Elimination. Hablando de eso, en carreras especiales del turismo de carretera, yo quisiera ver carreras con eliminación. Me parece que no estaría mal. El sistema que tiene el Nascar del Elimination es... Es buenísimo. Tenés que estar muy atento, te tenés que ayudar a la gráfica y el turismo, pero el sistema está tremendo. Sí, es muy bueno. Es muy bueno. Televisivamente es muy buena. Y no te hace especular en nada. Exactamente. El próximo fin de semana lo explicamos. Música, señor director, si podés poner la música de la bomba, por favor. ¿Y cómo explicaste esto? Porque llega... ¿Qué? ¿Qué vas a hacer vos? No, oí estoy hablando. ¿Qué vas a hacer? No llego. ¿Qué vas a aplicar bien? Prepáren los papelitos de Che Guevara y que yo lo recibo. Yo me la banco. Juan Siciliano, tu momento del programa. Sí, señor, porque llega, diría Daniel Arauz. ¡Bloom! La bomba. El momento más importante de la televisión argentina. Así. ¡Bloom! 60% avanzada. La negociación. Para que la IndyCar, el año que viene, corra en Termas de Río Hondo. ¡Bloom! Y te cuento más. Te cuento más. Si se concreta el proyecto, invitan al TN y a las TCE Pickup para que compartan fin de semana. ¡Chau! ¡Aplausos! ¡Bloom! ¡Explotado! ¿Vos sabés que este pibe está quemado? No voy a ir a la plata. Gracias, Juan. Gracias, Gómez. Gracias. ¿Se quieren ganar 19 millones de pesos? Sí. ¡Epa! Compran la rifa de los bomberos voluntarios de Mercedes. ¡Vamos! A ver, le mandamos un abrazo a los bomberos voluntarios de Mercedes. Hay que ser bomberos voluntarios, ¿eh? La verdad que hacen un gran trabajo. En agosto, el último fin de semana de agosto es el primer sorteo. Vamos a estar todos ahí. El señor Echegaray va a sacar el número. Yo voy a hacer la presentación del acto. Ya está. Espero que te pongas. Chau, Alejo. Chau. Lo último, lo nuevo y lo más importante, material de autopovinismo pasó por acá. Por Max y Baratía. Que tengas la mejor de la noche. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!